Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días o a la hora que diablos estés viendo este vídeo. Bienvenido a Reseñas que a nadie le importan, donde yo reseño y ustedes, o tú, das This Lake. ¿Está bien? En esta ocasión vamos a reseñar el evento que acaba de culminar en la casa de DC Comics. Y es nada más y nada menos que... ¡Muerte de la familia! Sí, un evento que a unos les gustó, a muchos, más bien a nadie les gustó, el evento. Pero ok, yo quise esperarme y reseñarles todo el evento. O más bien los... Uno, dos, tres, cuatro, cinco números de un jalón. Y aquí los tenemos. Déjenme poner esto aquí para que no se maltraten. Cuando los vaya dejando en su lugar. Pero ok, vamos a empezar con el evento. Tenemos Batman 13, Batman 14, Batman 15, Batman 16 y Batman 17. El final, ¿verdad? Pero vamos a empezar por el principio porque por ahí es por donde se empieza. Y el principio es, número uno, el nombre del evento. Es un nombre que refleja un anterior evento. Muerte en la familia y muerte de la familia. Death of the family y death in the family. Lo voy a decir en español porque en inglés es más difícil, es más fácil que me confunda. Pero ok. Muerte de la familia, pues es el evento con el que DC creyó que iba a sacar mucho varo y lo logró. Asignado al niño consentido de DC, Scott Snyder. El evento al principio pretende funcionar. Y eso en el número... Trece. Un cómic de los más especulados del año. ¿Por qué? Simplemente por este, digamos, plus de máscara de Joker. Y su nuevo aspecto. Que a muchos les fascinó. Otros dijeron que es prácticamente una mierda porque se pierde la esencia del Joker. Debo decirlo, a mí soy de los que me gustó el nuevo aspecto del Joker. Pero vamos a lo que importa. Vamos a reseñar. Batman 13 inicia con el cómic prometido de Death of the Family. Es un cómic en el que mediante más vas leyendo, más te vas clavando en la lectura. Y lo digo en serio. Es un cómic en el que dices, esto va a ser grande. Esto va a ser bueno. Esto sí da miedo. Esto es suspenso del bueno. Pero, ¿qué? ¿Cuál es el problema? En el primer cómic no hay ningún problema. No hay ningún problema. Excepto por los que, pues, no les gusta, ¿verdad? El evento. Y desde un principio no lo compraron. Tenemos un espectacular final. Y las hojas extras que nos contaban una historia extra, debo decirlo, estupendas. Chingonas armadas por estilo de Snyder. Y bien, amigos, eso ha sido todo en este video. Cállate. Una historia épica. Las historias de al final en todos los números. Pero bien, no nos concentremos en eso. Concentrémonos en el número. Entonces, en este número se supone que el Joker regresa de su eterno tipo desaparición editorial. Porque literal sería muy literal decir que fue una desaparición literal de un año, ¿verdad? Entonces, pues, en el primer número, o en el número 13 de Batman, se nos narra la llegada del Joker a Godam City de nuevo. Y empieza a haber un desmadre, mata policías. Y, pues, Batman ya sabemos, queriéndolo agarrar. Agarrar de atraparlo, ¿eh? No piensen mal. Y entonces el cómic número 13 cumple su prometido. Atraparte y engancharte. ¿Para qué? Para que compres el número 14. Batman número 14. Y continuamos con la historia. Batman quiere atrapar al Joker. Harley Quinn llora. Es uno de los momentos donde dices, oh, esto va en grande. Donde empieza a llorar y dice, no, él no es el mismo. Tienes que atraparlo, tienes que cambiarlo. Él ya no es el mismo. Otro momento épico es cuando se nos entrega que está torturando a Alfred. Y si te llega ese sentimiento de, no manches, ¿qué le va a hacer el Joker a Alfred? Esto va a estar genial. Va a estar en grande. Otro momento épico, podría decirse. Que este, pues no tanto, porque ya sabíamos de antemano que al buen Gordon, no le iba a pasar nada, obviamente. Pero al que sí te tenían con la ansia y ahora sí, como dicen los viejitos o las viejitas o las señoras teniendo veleras, con el Jesús en la boca, era a Alfred. Donde estaba Alfred, donde estaba Alfred y qué chingados le iba a hacer el Joker tan pervertido. Y se nos acaba con otro final entretenido y digamos épico, donde se encuentra con el Joker en el primer lugar, en donde se vieron por primera vez en historia literal y todo ese pedo. Y dices tú, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Hasta el siguiente número. Y debo decirlo nuevamente, la historia de las hojas extras es genial, genialísima. En este es como se escabecha, mata a todos los matones del pingüino y le dice que le puede echar la culpa a quien quiera, que le vale madres. Si se le echan al Joker, que puede vivir con eso prácticamente. Ah, y se me olvidó mencionar, ya en su último encuentro del número 14, pues el Joker le empieza a narrar a Batman cómo va a matar a la familia y todo ese pedo. Como si le contara un tipo de plan, donde dice, no, pues tú me diste todo y voy a matarlas así porque voy a revelar esto, esto y esto y esto y te va a ir de la chingada. Pero les digo, lo más chingón es esto, donde supuestamente invita al pingüino a una reunión, a algo espectacular. Y dices, no, pues también que se trae este güey, esto va a estar genial. Después llega Batman 15. Y con Batman 15 llegan, digamos, algunas desilusiones. Sí, porque señores, aparte de que esta es mi portada preferida de todo el evento, el cómic está muy, muy aburrido. De hueva. Está aburrido. Está bastante aburrido. Casi no pasa nada. Otra vez regresamos a los clichés de tengo que atrapar al Joker, el Joker esto, el Joker lo otro, el Joker hizo esto. ¿Dónde está Alfred? Ya empiezan a desarrollar un poquito lo de la pelea y todo esto de la batifamilia donde pues empieza a revelar. Ya se revela todo, discusiones intrafamiliares, bla, bla, bla. Y pues ahí les digo, está entretenido, pero no, no es lo que uno espera como desenlace. Lo único rescatable para mí, ya en el cómic, son las últimas hojas, estas últimas creo que son ocho. Estas últimas hojas son lo, más bien son tres, miren. Una, dos, tres, cuatro. Las últimas cuatro hojas son lo más rescatable y lo que otra vez te vuelve a enganchar para comprar el 16, donde Batman está relatando cómo, cómo es el Joker y lo que el Joker ve en Batman. Y es un final bastante intrigante porque aparte de que nos dicen lo que todos queremos escuchar, lo de sus ojos, donde al principio del cómic nos dicen sus ojos son inexpresivos y hasta el final del cómic nos dicen sus ojos expresan amor. Él está enamorado, enamorado de Batman, claro, pero no de la forma gay, enamorado, pues como ya todos sabemos, ¿no? Y aparte es escena donde se mete a Arkham Asylum y dices, wow, se viene algo grande. Y nuevamente el, este, estas hojas extras con esa pequeña historia es tan genial, donde va con el acertijo y le pone el reto de salirse y hacerlo participar en su evento. Y pues está genial, ¿no? También eso. Está súper chingón. Es lo que debo decirlo, las últimas hojas y la historia de él, las últimas cuatro hojas y la última historia es lo que salva al cómic. Luego vamos con el 16, otro intento aburridón o más bien el desastre puro del evento. Número uno, se mete a Arkham y te prometen algo, en el último cómic se ve que te prometen algo épico, algo chingón. Y resulta que para, pues para Batman es como que, están chidas las narraciones y todo eso, pero, bueno, no tanto. Está extraño porque se mete a Arkham y dices tú, pues es el Joker, viene con todo, viene, viene, va a ser pesado este enfrentamiento y no. La única escena chingona es la del caballo, un caballo en llamas, está chingón. Pero se mete tan fácil a Arkham, hace su desmadre, vence a todos rápido y todo el pedo. Vence a algunos enemigos, los vence en putiza. Que digo, sí, estuvo chido que los vence en putiza, porque como que hacernos un poquito más largo el evento hubiera estado más de hueva. Así es que en eso, pues sí le acertaron. Pero aquí va el contra de por qué tan rápido estuvo tan culero. Cuando llega a la habitación donde se encuentra el Joker con este Harvey Dent, con este, el acertijo, con el pingüino. Bueno, después de haber atravesado todo esto tan fácil, aquí este, se atora nada más porque la puerta está tapada con muebles. Eso sí estuvo como del, eso sí estuvo como para cagarle de risa, no manches. Sí estuvo culero. Y luego esta escena, debo decirlo, me gustó. La parodia de la Liga de la Justicia, el Joker se ve genial de bufón, tal, este, tal, 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 tal de bufón, como es. Bueno, no tanto, pero se ve genial ese dibujo. Este, pues ya empieza un supuesto veredicto, bla, bla, bla. Un, digamos, choro mareador y no tanto a la vez para... Ya este, hasta que... Pues sí, de aquí hasta que supuestamente logra... Bueno, pues bien, somete a Batman con... ¿Cómo se llama? A cha-carle, no, 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 no. Es mejor puto nombre, pero ya hasta que le dicen, no, tengo a la... Ya tengo a tu pinche familita capturada, así es que... Pues, entrégate, cabrón. ya Batman se entrega y te dejan pues este cómic no me dejó mucho así muy integrado, más bien fue una disolución una desilusión pero lo que te engancha nuevamente nuevamente y estuvo más chingón, aquí debo decirlo en todas las historias este extras, se la rifó Snyder es otra vez este el juicio donde te muestran como el Joker está hablando con estos güeyes de ya no los va a dejar salir del trato que hicieron y los manda a la chingada bueno supuestamente y está ahí hablando con Dent y les dice que esto, esto es la escena donde les dice esto no les va a gustar a la Batifamilia y ahí te dejan intrigado, dices quien es es Alfred, todos estábamos seguros de que era Alfred el que estaba dentro de esa bandejita de plata y luego llega el 17 aquí debo decir que unos días antes de que saliera chale, me lo tienen maltratado es que acabo de ir por el hoy bueno, pero aquí debo decirlo unos días antes de que saliera hubo este spoiler, spoiler, spoiler casi publicaron todo el cómic ahí en Facebook los que sigan Facebook las páginas que pues obviamente lo publicaron que ya saben cuáles son no es necesario pronunciarlas ni decirlas pues yo sí les voy a ser honesto yo no vi ningún spoiler yo quería hacerme la idea de que este evento iba a terminar genial que los otros dos números el 15 y el 16 que prácticamente eran casi de relleno nada más con una cosa cliché que ya ya sabíamos este pues dije no esto va a acabar genial y pues ya al acabar de leerlo hace hace como dos horas pues debo decirlo el cómic inicia bien las primeras páginas donde ya nos entrega a toda la patifamilia amordazada el Joker le está soltando a choros pues más de lo mismo de lo que ya habíamos visto en los anteriores números en los anteriores cuatro pero esta vez se lo suelta y aquí es donde empiezan digamos las disoluciones otra vez porque disoluciones ni que se disuelve el pinche cómic otra vez donde me decepciona más bien donde Alfred está resulta que está bien ¿no? pues es algo que la verdad a mí no me pareció la verdad yo sinceramente sí quería que le pasara algo a Alfred luego donde tiene toda la patifamilia amordazada con vendas en la cara y nos revelan que lo que hay en las bandejas es su cara dices no esto está genial y les repito yo no vi los spoilers no quiso ver spoilers por eso es que actué tan ingenuamente y les estoy diciendo esto como actué no manches esto está de huevos y después le sigue echando el cholo diciendo que queme a su familia y todo el pedo y aquí lo tenemos quema a su familia pero no con el Joker no contaba con que recordaba que Batman era Batman y Batman siempre tenía un batibatman a un batitruco a toso y a paz se apaga el agua y aquí es donde empiezan nuevamente las disoluciones aquí pues sí hasta se siente el miedo de Damien cuando le dice mi rostro está hinchado ¿verdad? está está deformado y pues esa escena de padre e hijo se ve genial como que conforme transmite pues transmite mucho luego este pues tenemos que la batifamilia está bien luego pues ya sabemos el gas de la risa del Joker nunca falta ese gas que te modifica y todos empiezan a agarrar a putazos y lo que se entra se queda de lado como que ya no te importa lo que le va a pasar a la batifamilia porque sabes que nadie murió y esto está chava y nos transporta ya a lo que pues nos interesa que va a ser Batman lo va a matar o no y ya empieza a estar esta batalla tener esta batalla con el Joker y es cuando aquí es cuando empieza nuevamente lo genial o al menos para mí donde lo donde ya se lo agarra agarra así chingón y le dice que ya no va a ser lo mismo que ya no va a ser lo de siempre te da a entender casi Batman que lo va a matar pero no nada más lo atormenta diciéndole que él sabe quién es que si tiene toda su información y todo el pedo sabe qué nombre sabe qué fue antes de ser el Joker sabe que cae debajo de su sonrisa y si se la hace que si hace que se la sude el Joker si le suda el Joker y si le transmite miedo y aquí es donde ya empieza el desastre estas viñetas pues no me convenció mucho este final ¿eh? ¿qué es esto? ¿se murió o qué pedo? ¿qué va a pasar con el Joker? tenemos ahí un guiño a Dark Knight Rises y aquí es donde empieza el conflicto ¿qué? yo quiero saber qué pasó no quiero leer un epílogo sí señores esto es más no lo siento como ya parte de la historia lo siento como un epílogo que pues pusieron como a fuerza ¿no? ya para concluir para mí falta algo entre estas hojas que nos cuente más de todo esto o sea que para mí lo más rescatable del cómic con algunas decepciones es todo esto y aquí ya es donde todo pues dices no final estuvo de la chingada esto parece sí obviamente como les digo más epílogo y ya y ahí es donde acaba todo Batman 17 pues un buen número un buen número jajaja no me manchen un mal número ahora sí en reseña general le doy un 8 Dead in the Family se queda con su 8 y no más en dibujos o más bien en el arte en ese sí le doy un 10 Greg Capullo se la rifó dibujando ese nuevo estilo del Joker y pues ¿qué les puedo decir? es Greg Capullo uno de mis dibujantes favoritos en fin eso fue todo pues sí ya sé que no les gustan videos largos pero ya grabé esto tres veces y no se extiende hasta 20 así es que pues ya si creen que es largo y les aburrió pues ya saben ahí está la pinche manita abajo y pues eso es todo nos vemos recuerden ya les abrí bueno ya hice una paginita ahí de Facebook denle like denle like me parezco los vamos a de otras páginas olvídenlo denle like o lo que sea denle la manita arriba chinga y ya nos vemos recuerden que pues nos vemos en otro video adiós nos vemos en el próximo video Gracias.